Con un padre artista creció entre ensayos, escribe, ha trabajado en teatro de títeres hasta tropezar con los acordes de una guitarra vieja, entonces comenzó a ponerle música a sus poemas. No me paraba a cantar mis canciones en público, las cantaba para mí y en público hacía cosas humorísticas, no tenía miedo escénico para el humor, pero sí tenía miedo escénico para la música. Si al menos dos o tres personas en el público aprecian sus composiciones, siente que no tiene el derecho de guardarlas para sí, lo inspira el silencio de la madrugada y no le gusta que subvaloren a los trovadores de su tiempo. El que diga que los trovadores jóvenes tienen nada más que la mirada afuera o la tienen más afuera que adentro, yo le diría que entonces no conoce a todos los trovadores jóvenes y antes de dar un quitario como ese tienen que salir a escucharlos a todos. Con 27 años ha compartido con Silvio Rodríguez, Vicente Feliu y Raúl Torres. Posee una producción con el sello Ojalá que presentó en el Museo de Bellas Artes, pero aún no termina. Ese es un disco que después me nominaron en el año 2013 en el jugadisco, un disco que licenciamos con colibrí y ahí entonces empezó la traba, han pasado ya tres años y todavía mi disco no ha salido. Percibe que los trovadores más jóvenes continúan en desventaja porque los medios los favorecen poco. Incluso muchas veces al presentarnos siempre nos ponen etiquetas, el joven trovador o el joven defensor de la música de vanguardia o la música menos comercial y entonces ya eso crea una especie de patrón en el mismo público. En Matanzas, Rey Montalvo conduce la peña Trovadores y Punto, donde por tres años ha intentado cada vez sorprender. Grabar un segundo disco, publicar su novela, conocer Latinoamérica y que cuando lo inviten a cantar, al menos diez personas le digan, vinimos a verte. Ese será su itinerario. Ese será su itinerario al siglo XX.